Victoria Grande. Victoria, comentame cómo estás viviendo este día. En realidad muy alegre, porque va a ser nuestro regreso y contenta porque estamos acompañados de los compañeros con los que estuvimos todo el año y de los nuevos chicos que van a ingresar ahora. O sea, transmitirles lo mejor para este año. ¿Cómo fue esto de estudiar, de asumir el compromiso? En sí fue muy lindo porque aprendimos un montón de cosas y bueno, agradecemos en sí a todas las personas que se pusieron en campaña de enseñarnos todas las cosas nuevas y aprendernos, ¿cierto? Peludero, Alexis. Bueno, contame, en tu caso, ¿cómo fue esto de estar en Formare? Mi experiencia fue muy buena porque he sido muchos amigos a pesar de hacer unas confusiones de ideas, pero en un grupo pudimos llegar a lo que la empresa quería, porque durante el año tuvimos emprendimiento, trabajos que pudimos hacer. Ah, contame, ¿qué trabajos? Hicimos un emprendimiento que era realizar bancos, si puede ver, estos se darían los bancos y que son de jardines y con esa plata recaudada, la empresa nos brinda un viaje que podemos hacer entre todos, que es más o menos medio de mitad de año, más o menos, que voy a todos los chicos. ¿A dónde se van? Y nosotros queríamos muy a Carlos Paz, pero vamos a ver si se puede ir. Alexis Rodan. Bueno, ¿y cómo viviste esta experiencia de estarte egresando? Y estoy muy contento, fue un año muy lindo para todos nosotros juntos, hicimos amigos nuevos. Bueno, es una emoción única esto, hicimos muchas cosas juntos, obviamente que por el tiempo discutimos por cambios de opiniones, como siempre, pero después lo reglamos y hacemos todo algo único. Y ahora, ¿y ahora cómo sigue? Digo, ¿trabajamos, seguimos estudiando? No, yo estudio. Yo hacía, el año pasado yo hacía esto y estudiaba la tarde. ¿Qué le dirías a los chicos que están en esa instancia en la que estabas vos hace un año atrás? Y que lo disfruten porque es algo muy lindo, es algo único, que acá aprenden muchas cosas nuevas. Yo, por ejemplo, yo antes no sabía soldar y él viene aquí aprendiendo soldar, cosas de motores. Esas herramientas para la vida. Claro, todo. Acá vos aprendes muchas cosas nuevas y quiero que lo disfruten ellos.